Hoy la Feria del Marisco, pues igual que el Ayuntamiento, convocamos e invitamos a todos, invitamos a todos los ciudadanos de Sinacantepec, invitamos a todos los ciudadanos de los municipios aledaños para que se sumen a esta gran actividad económica. Nosotros esperamos una asistencia de más de 40 mil ciudadanos que puedan ser de nuestro municipio de Sinacantepec, que puedan ser del municipio de Toluca, Metepec, Almoloya, Tenango, Coatepec, Harinas, Temazcaltepec. En esta nueva red de prensa queremos dar a conocer que ya tenemos la participación de un grupo de lucha libre que no se había sumado y así se vienen sumando diversas actividades para que, repito, sea una actividad de convivencia familiar, sea una actividad en la que disfruten todas las edades, los niños, los jóvenes, los adultos y hay actividades de todo tipo, va a haber actividades musicales, va a haber actividades, por ahí tienen previsto un evento de exhibición de carros antiguos, la carrera de tipo neon que está y esperemos que se sigan sumando muchas actividades. En San Luis, Mestepec, no solamente nos vamos al 2x1, hasta 3x1, alguno de los establecimientos que están en la calle Javier Mina. El día viernes cerramos con todo, pues digamos una banda estilo norteño para aquellos que les gusta, hombre, y por supuesto, el día sábado, no lo quería decir, pero la comisión de lucha libre abre a las 12.30. Nada más hablo con Rey Pisis y todos ellos que ya tendrán su oportunidad. Quiero comentarles que este evento no ha destinado el ayuntamiento un peso, nos hemos dedicado a gestionar y de esta manera es como hemos conseguido todos los apoyos, desde las lonas, las carpas, se va a encarpar toda la calle de Javier Mina con puros patrocinios, los escenarios, el sonido, todo ha sido a base de patrocinios y estamos hablando de poco más de 200 mil pesos.